Casa Nativa, no se te olvide, mira, la Fundación Nativa tomó el espacio, lo recuperó y es de nosotros ahora, la juventud. Eso es este sábado, 8 de septiembre, al lado de la Plaza Bolívar de Guarena. No se te olvide, toma el control de tu lugar, toma el control de tu patio, allá nos vemos el sábado.